No les tocó la muerte de Juan Gabriel no les tocó el corazón, ¿verdad? Yo estaba llorando en un cuarto de hotel, pateando la pared de frustración y ustedes fueron un día más en su vida, ¿verdad? Sí. Hoy se murió el tipo de Juárez, ¿verdad? Pues yo desayuné su carita. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Los dos son tan pequeños que pues aún vienen a clases. Entonces acompáñenme a recogerlos a su escuela para poder llevarlos a pues tragar y platicar. Esta es la escuela en la que estudian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo por Loreto y Carlos. Ajá, ¿qué? Íbamos a grabar, a tomar helado y grabar. Pero, a ver, no entiendo. Tengo un blog de comida que se llama Ñam, Ñam, Ñam Extravaganza y habíamos acordado... No, pero los niños no pueden salir de la escuela, tenemos prohibido. ¿O van a grabar aquí o cómo es la posibilidad? No, vamos a salir y vamos a tomar un helado. No, a ver, permítame tantito. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Farril. Permíteme. ¿No se uní? Sí. Ok, yo no lo vi venir. ¿Puedes pasar de este lado a la lección, por favor? ¿Tengo que pasar a la lección, en serio? Sí, lo que pasa es que no podemos sacar a los niños aquí nada más porque sí, porque sí. Ah, y las cámaras no pueden pasar, por favor. Es algo muy privado y... ¿Es en serio? Sí. De este lado, por favor. Sí. Es un blog de comida, Ñam Ñam Extravaganza. Es un invitado y hoy vamos a tomar helado. ¿Programa de qué? O sea, comida, ¿dónde sale? Comida en YouTube, en YouTube, los viernes a la una. Le dije que las cámaras no podían grabar. Perdón, perdón. Es que ya había yo hablado yo con ellos. Hablé incluso con su mamá para poder recogerlos antes y... No, la verdad es que no tengo conocimiento de eso. Y mire, le voy a ser sincera. Lo mismo. Aquí tenemos nuestros talones de Ñam Ñam. ¡Eh! ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Hola, mamito. ¿Cómo estás? ¿Sí trajeron su talón firmado? Sí, ya, me lo firmó mi mamá. ¿Sus papás me hicieron permiso? Sí, claro. Es que no se pueden salir de clase, chicos. ¿Por? Sí, mis, y además me va muy bien en la escuela. Si sus papás les autorizaron, pues yo no puedo hacer nada más. ¡Yeah! ¡Vamos! Let's go. Vamos. Dicta su directura, ¿no? Sí, verdad. Bye, mis. Gracias. Mis, gracias. Bye. ¡Se logró! ¡Se logró! Ahora sí presento a mis dos invitados. ¡Hola! ¡Todos los dos! ¡Fuerzo aplauso para Carmen! ¡Soy a tu pedalta! O sea, qué temprano en la escuela. Sí, gracias a Dios. Ya vámonos, que su invitada me sigue viéndote ahora. ¿Han hecho helado de nitrógeno? No. ¿Han probado el helado de nitrógeno? Ah, obvio. Sí, pero... Es helado fresco. ¿Quién hace? Un poco de mis fans. Ahí estábamos a averiguar cómo se hace. ¡Helado de nitrógeno! El helado de nitrógeno. Pongámonos científicos. El nitrógeno es uno de los elementos químicos más importantes que existen, ya que se encuentra dentro del organismo de todos los seres vivos y forma parte del 78% del aire que respiramos. Ahora viajemos al pasado. Fue en 1901 cuando Agnes Marshall, conocida como la reina de los helados, propuso en un libro utilizar el aire líquido para congelar una mezcla de ingredientes, tener al instante un helado fresco y recién hecho. Con el paso del tiempo y gracias a la tecnología de la cocina molecular, el sueño de Agnes se ha hecho realidad. Tomen eso, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Hay dos métodos. Uno en el que se vierte el nitrógeno líquido, el cual alcanza este estado cuando se encuentra a 196 grados directamente a la combinación recién hecha. Y otro en el que el nitrógeno congela una plancha desde abajo para crear una especie de estufa que en vez de calentar congela, lo congela perrón. Así que ya lo sabes. ¡Mamamamarrano! La próxima vez que te tragues esta deliciosa combinación, piensa que hay más de 100 años de historia y trabajo en ella. Gordo postrero. ¿Por qué si ya están en películas siguen viniendo a clases? ¿Por qué no son como esos niños actores que toman clases como entre filmaciones? No. Pero es que además no entiendo como esa gente que hace como escuela ya se sale en internet. O sea, es como una etapa muy importante de tu vida, yo pienso en la escuela. Los mejores recuerdos. Las amistades. Reprobar exámenes. Comer entre clases. Estás a punto de cumplir 15 años. ¿Cuánto falta para que cumplas 15 años? No, te falta. O sea, faltan como 5 meses. Pero ya estás planeando tus 15 años. No, bueno, yo ya estoy en el molde. ¿El vestido de qué color va a ser? Va a ser, te digo, rosa con tulas y azul, con pura lentejuela, ya sabes, como de esa grandota. Ah, ya tengo mis tres chamelanes. ¿Quiénes son mis tres chamelanes? ¿Son amiguitos de la secundaria? Amiguitos. Amiguitos. Amigobios de la secundaria, ¿ok? Este, yo voy a hacer un baile con la canción de Titanic con mis amigas. Y luego, va a venir a cantar Emanuel. ¿Va a cantar Emanuel en tus 15? ¡Obvio! Eso no pasa en los 15 de todas las personas. Pero creo que de 15 no voy a hacer nada literal. No quiero hacer 15. Me la creí toda. Yo dije, wow, Loreto conserva las tradiciones. ¡No! ¿Listo? Ahora sí, ya estamos aquí en el helado a la plancha. Mira, Carlos, ¿a qué te recuerdas? En la película de Lumi Kahn, el drama de... Ok, vamos adentro a hacer helado. Wow, tiene un jenga gigante. Me gusta que tiene un nombre de cantantes. Sí, está increíble esa idea. Dicen que el de Juan Gabriel está más frío que los demás. En el de Chris Brown dice que pega fuerte, ¿no? En el de Ariana Grande. Veamos cómo se hace uno y después hacemos los nuestros. Venga. Ok, miren, les voy a explicar más o menos qué es lo que hacemos aquí. En Big Seba, chicos, es helado de la plancha. Ya se va a hacer el nitrógeno en una plancha de acero inoxidable que baja su temperatura a menos 40 grados en un tiempo de dos minutos. De este lado tenemos lo que son nuestras palitas. El maestro de obras, ¿no? Para retirar el exceso de yeso en la obra. Ok, van a preparar ustedes su helado, ¿va? ¡No, así no era! ¿Cómo? ¿Todo, todo, todo? ¿Así? Todo, sí, no importa. Las galletas. Yo ya soy experta de ver tantos videos en mi... Como carnitas, como carnitas. Como carnitas. Carlos, ¿cómo te estás sintiendo? Parece ahorita vómito de bebé, pero creo que el... Se puede mejorar. Tiene potencial. Así, mira, como maestro. Como maestro de obras. Ese está igualito a los de Instagram, Loreto. Parece carne. Eso. Parece carne. 100% parece. Ese es de alambre, perdón. Exacto. Ahí ya llevas, Loreto. Ahí ya llevas. Ahí voy, ahí voy. Es que es que... Está babroso, este quedó muy bueno. Marce, aprovecha. A ver. Sí, me... Esto, que se separa mucho, ¿no? Lo derretiste más. Perdón por querer ayudarte, Loreto. Ups. ¿O más o son Rihanna? Yo quiero implementar sabores. Bueno, primero nos muestras bien, bien cómo te queda a ti para... ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hace Julian? Muéstranos el secreto. Uno difícil. ¿Cuál es el difícil? Yo creo que uno difícil, un J Balvin. O puede ser un Jack Sparrow. Pues un J Balvin, ¿por qué? Cuando se pasa a bailar, no es gusto, no es gusto. Ustedes odian el reggaetón, ¿verdad? Sabe mejor dos pies. No se logró. No se sientan mal, la semana pasada descompuso una máquina para hacer pasta en un restaurante italiano. Mira qué perfecto. Y bien lo dijo cuando llegó aquí. Yo soy experta de ver los videos en Instagram. Ahí va, ahí va. Éxito, éxito. ¿Sí te sale? No. Loreto. Al cliente le va a encantar el que lo sirvas así, lo que tu hermana sea un desastre. Todo el mundo pensaría que entraste a Roma porque, claro, es su hermana, es Loreto Peralta, y por eso hiciste casting entre seis mil niños. Seis mil. Estuvo padre. O sea, se tomó unas, ¿qué? Seis semanas. Bueno. Seis semanas de casting. No es un videíto y ya, te avientan un huevo y te agachas y ya, ¿no? No. ¿Qué tenías que hacer en el casting? Éxito. Éxito. ¿Qué era la escena de disparar? Ajá. Y luego fue la de comer, la de que le decía que le dispararon a cámara, no sé qué. No, gracias. Yo sí quiero, yo sí quiero. Ah, lo fue a tunear, lo fue a tunear. Entonces, ahí estaban las líneas. ¿Tú todavía no sabías que ibas a trabajar con Cuarón? No, todavía bien. Y como al cuarto casting ya estaba ahí Cuarón, ahí conocí a Yalitza y a todos los demás. Y ahí estaban viendo quién quedaba mejor con quién y no sé qué. Y luego me mandaron a un lugar para probarme ropa para la película. Y el último casting fue ya con la ropa y todo y con Yalitza ya comiendo comida y así. ¿Cómo fue cuando te dijeron, hey, soy Alfonso Cuarón, me vas a interpretar de chiquito? Fue como en el, o sea, hasta el mero final supe. Vi a una señora ya más grande y así dije, ¿quién es? Y uno me dice que es Cleo. No. ¿Y cómo es trabajar con Cuarón? Es lindísimo, es súper buena onda. ¿Sí o lo dices porque estás en ñam ñam? No, no, en serio. ¿En serio? Es buenísima onda, súper buena persona y siempre te da tips y nunca, o sea, a mí nunca me regaño, pero los de la producción. ¿Te tocó verlo alterado de repente? Sí, pero leve, nada mal. Oye, ¿y conociste a Latin Lover? No, eso sí no lo conocí. O sea, lo vi, lo vi cuando fui a una premiere, pero o sea, no lo conocí, pero lo vi. ¿Voy a ser el mío? ¿Quieren ahora burlarse ustedes de mí? Loreto, ¿cómo fue que tú llegaste con Derbez? Ese fue hace como seis años, yo creo. Ajá. Entonces, pues ya, Eugenio puso como en Twitter como si querían como venir a audicionar. Y un amigo de mi mamá que lo seguía, digo, ¿por qué no va tu hija? Entonces, pues ya, fui como que mi mamá con la intención de que solo viera como cómo se sentía y ya. ¿Y qué? Cuando se estrenó, pum, de repente la vio todo México y todo Estados Unidos, te empezaron a parar en la calle. Sí, pero hasta ahorita empiezo a entender porque cuando salió tenía ocho años. Como que no captaba tanto, pero ya... Oye, ya, al final te mueres. Ah. Ay, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que salió? ¿Cuánto tiempo? Sí, 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 no, pero lo peor es que me dijeron que grabando esa escena que eso me desmayaba. Ah, ¿no te dijeron a ti que te... o estabas muy pequeña entonces? Como que no hubiera gustado mucho que te dijeran en el momento de ese, no como que crees tu personaje al final. Entonces te dijeron, tú te desmayas. ¿Te desmayas? Y yo ahí muy... y no entendía por qué lloraban. ¿Y cuando la viste en el cine? No, acabandito de grabar esa escena y me dijeron. Te moriste. Te choreamos, no te desmayas, te moriste. Así, así. ¿Y qué dijiste? Lloré. Ah, ¿lloraste? Oigan, no me pueden matar, maten a Eugenio. Toda la película pensamos que estaba enfermo a la vez. Voy, este es mi momento. No sé si seguir tus consejos, Loreto. El tuyo no quedó precisamente. Quedó mejor que el tuyo. Echando a perder se aprende, ¿verdad? Te quedamos... ¿Y esto con deshacer? ¿Me ayudas? Sí, ya lo que sí. ¿Y por qué sabe como salgadito? Es migalito. Pensé que porque lo habías sudado encima. Tú ya tienes claro que vas a estudiar en Harvard. ¿Es cierto eso? O sea, ¿esa es tu meta? Sí. ¿Quieres estudiar psicología? Psicología. ¿No actuación? Porque crees que psicología te hace entender mejor el pensamiento de las personas. ¿Cómo para poder entender mejor un papel? No, pero además, Susan, no sé si me gustaría estudiar como actuación. Sí, estudiaría algo del cine. Sería como de dirección, como de cámaras o así. ¿Guioncito no lees? No, sí, sí, sí. Me encanta escribir, entonces yo creo que de eso como de letras o así. Pero no sé, la psicología me interesa cañón y además siento que si quiero ser actriz de grande me puede ayudar muchísimo como a entender un personaje. ¿Tú ya sabes qué quieres tú? ¿Te gusta el food? ¿Ahorita estás en el... No, hombre. No, no me choca el food. ¿Te choca el food? ¿Qué es lo tuyo? ¿Ya sabes qué quieres estudiar o te estoy presionando? No sé, como que me interesa el diseño industrial que me hace una cosa súper interesante. Ahorita es lo que más me toca, pero todavía no sé. No sé si yo gusta. Ah, ponlo de más J Balvin porque está sabroso. Ey, no me disculpen. J Balvin está sabroso, chavo. O sea, se ve que le pega a la Zedna. Que es obvio el reggaetón no lo segue. ¿Quién le quiere entrar? Sin tirarlo. Está difícil agarrar esto. Es que se cae de bueno como J Balvin. Ya tú sabes. Está súper salado, pero está súper salado. Ah, mira. ¿Te lo puede echar como? Puro. Como Cypress Hill acá. Perfecto, traigo yo unas propuestas de sabor que siento que les van a interesar y gustar mucho. ¿Helado de brócoli o de requesón? ¿Quién había probado un helado de requesón? Qué miedo. Hummus. A todos nos gusta el hummus. Garbanzo molido, frijol con chorizo. ¿Quién le va a entrar a mis sabores de helado fixe? A ver yo. ¿Me van a hacer uno de hummus? ¿Brócoli? Ok, Lore. Ya se ve muy bien, ¿cómo no van a querer? Este se llama el Manuel Mijares. Gracias. Y vamos a hacer un Bibi Gaitán. ¡Qué rico! Oigan, ¿y cómo lo reconocen de repente juntos en la calle? No. A Loreto. ¿A ti también? No. Sí. Nunca. Carlos, ¿y tienes algún proyecto de actuación pronto? Todavía no. ¿Aún no? ¿Sí le volverías a actuar? ¿Esto es lo mío? ¿Dijiste ya? No es lo mío, lo mío, pero sí me encantaría hacer otro proyecto. Loreto, tú ya hiciste otra película. Sí. Producción gringa. Sí. Con algo que te encanta, que son las sirenas. Bueno, es que la grabé hace tres años y estuve increíble, la verdad. Me la pasé muy padre porque además fue en Savannah, Georgia, en medio de la nada. Ah, un pueblito muy lindo, ¿no? Sí, está hermoso y acaba de salir en Netflix igual. ¿Qué tan cierto es que cuando viste a la escena de la sirena, tu reacción es real porque te encantan las sirenas? Sí. ¿Sí es real eso? Estaba mucho más chiquita. Estaba mucho más chiquita. No, sí, además ahorita justo acabo de acabar de grabar otra película que ya creo que sale como por septiembre y así. Acabas de hacer otra cosa. Sí. Un proyecto noventero, ¿no? Sí, está increíble porque se supone que es como en el 94 más o menos. Y es como mi primer papel como ya no de como infantil. Más teenager. Más teen. Entonces viven en el pasado ustedes, tú en los 70, tú en los 90. Veníamos cantando, se saben varios hits de setenteros y ochenteros. ¿Cómo es el pase de Michael Jackson? ¿Lo tienen? El de... Yo pensé que hicieras el moonwalk. ¿Es el moonwalk? No. Uy, a mí sí. A ver. ¿Qué son? Sí. Sí, más o menos. A ver, es que lo tienes que hacer como así. Como que uno arrastra. Y luego lo arrastras como, no sé, está bien raro. Ay, perdón. Y mi helado de requesón con brocori, la neta, sí se ve bueno. La neta, sí se ve bueno. ¿Cómo dices que es la temática de decoración? Ositos en el bosque. ¿En el bosque? ¿Es como un paisaje chino o algo así? Sí. Ok, vamos a probarlo. Mi creación preparada con lo de todo. No, 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 no. No, te vas a enfermar de la panza. Me voy a enfermar de... Solo porque... Bien, le voy a entrar, le voy a entrar. Le voy a encantar. No, hombre, agarra con confianza. Sabe muchísimo a brocoli. Ay, los millennials. No se comen sus verduras. No, pero además sabe a brocoli crudo. Ah, ¿ya sabía el otro? Sufrió mi boca. No, también lo tienes que decorar, lo tienes que decorar. ¿Seguro no quieren? No, ese sí no. No, ese sí no fallo. Ay, qué invitados tan payasos. De verdad, yo no sé de dónde tan sangrón. No entiendo que nadie se quiera comer esto. Está mejor que el de hummus, ¿verdad? Nada personal, o sea, la combinación de sabor... No, Loreto, no es personal. O sea, mira, pruébalo. No, no. No, gracias. ¿Seguro? Se ve muy rico. Para que entren al menú, ya, este, el Mijares y el Bibi Gaitán. Ya está. Delicioso. No, ese vas a sufrir. Es el buen Julian. Directo de la tierra. Sabe como dulce, pero ese sí. ¿Qué dulce? A ver, prueban el que son frijol. Les están gustando, están a punto de entrar en esos sabores. No, no sé si el plazo. Ok, nos pones a hacer unos normales. Ya para... Sí, 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 sí. ¿Qué no les gusta de actuar a esta edad? Nada. Todo está padre. O sea, sí está muy padre, pero tipo, como que... A veces sí te quita tiempo como de hacer cosas como... Ajá. Ya sabes, como tuyas. ¿Cuál es la escena más difícil que han hecho? O sea, ¿cuál es la escena que más trabajo te ha costado a ti? ¿Cuál es la escena que más trabajo te ha costado a ti? Creo que así es que ni una cosa que te ha costado tanto trabajo. Pero estuvo difícil la de la playa porque te tenías que ahogar. O sea, como que estaba como... ¿Cuántas veces hicieron esa dentro del agua? Se hizo siete veces. O sea, poquitas, pero sí estuvo difícil. ¿Cuál ha sido la más complicada tuya? Uy, no sé. Algo chistoso es que tipo, cuando grabamos la de No se aceptan en Six Flags, estaba demasiado chafarrita para subirme como el Superman. Y le dijeron como, no, se tiene que subir, estamos grabando. O sea, lo tiene que hacer. Y dijeron como, no, no puede. Dijeron, no, no puede. Y que pusieron un cojincito para... No, no. Ya me llevan al baño y me llenaron así las piezas de papel de baño. Y ya llegué muchísimo más alta y ya me subí. ¿No te daba pavor estarte subiéndote a romper mal? ¿Cuántas veces hicieron esa toma? Como tres. Tres veces de... ¿Y tenías que fingir que ibas contenta? Le iba sufriendo, la verdad. ¿Vieron cómo puse la cabeza por el equipo? Necesito sentarme un rato. Terminen de conducir el programa ustedes. Terminen ustedes el programa. Vayan por el helado. ¿Cómo asimilan un día estar en la escuela y al día siguiente en una alfombra roja y al día siguiente otra vez en la escuela? ¿No es como raro ese cambio? O sea, sí, pero como que ya... ¿Y lo piensas tanto? Más bien, es que a mí me gusta tomarlo como... Ya sabes, como por momento, entonces... Está muy padre. ¿Y tú cómo eras? ¿No es raro? No es muy raro. Es como faltar un día a la escuela. Pero igual el siguiente día te vienes como raro. Sí, regresamos a la escuela. ¿Qué más quieren hacer a futuro? Tú quieres estudiar psicología, guión, y tú estar en ingeniería industrial y en el proceso de actuación. Sí, sí, sí. Yo no... Es que no sé, la verdad. No depende de cómo vaya yendo a mi carrera y así. ¿En qué consisten sus hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? Digo, ya vimos tú rapeas acá como Jimmy Colo. He crazy, I know what you thinkin'. Rap mean, I know what you drinkin'. Hago canciones en SoundCloud. ¿Tú haces canciones? No, yo no. No me asusté. Yo antes tomaba clases de batería. Me gustaba jugar la batería. Tocar la batería. Igual jugar los videojuegos me gustó mucho. Y manejar. ¿Manejar? O sea, motos o coches. ¿Cómo que manejar? O sea, ¿pudiste habernos traído ahorita los helados tú? Claro. ¿Es en serio? ¿Carros maneja? ¿Y te ponen también papelito como en la de no se aceptan devoluciones para cargarse el pedal? No, sí. O sea, viene como mi papá con nosotros. ¿Manejas moto también? Sí. Yo no sé andar en bici, sabía. ¿No sabes andar en bici? Sí, no, es horrible. Un día tuve que hacer una escena en la que tenía que estar en bici y me pusieron llantitas. Y fue muy vergonzoso. Como que sí, por si es vergonzoso no saber andar en bici, cuando gente más pequeña se burla de ti es aún más vergonzoso. ¿Qué no? La verdad no sabes andar. Yo ya hasta manejo, carnal. ¿Y a ti te gusta viajar mucho como haciendo shows? A veces es cansado. Y depende de la ciudad. No voy a decir ciudades, pero en las ciudades en las que sí no hay nada que hacer. ¿Conocen Celaya? No. No se están perdiendo de absolutamente nada. No se perden de absolutamente nada. Pero sí está padre, ¿no? O sea, sí. ¿Y de dónde sacas que haces hijos? Sí, sí, exacto. Me encanta, me están entrevistando. Esta dinámica me está gustando. Se me ocurre cuando son como cosas que me dan coraje o me dan risa. Y luego digo, ah, esto está chistoso. Y lo escribo y lo hago comedia. Y luego lo ven ustedes y no lo deberían ver porque no están en edad para verlo. Y me da pena con sus papás. Ay, no. Y que lo vean. Entonces, tú aún no tienes nada en puerta porque, brother, vengo de hacer Roma. Estoy nominado a mejor película, carnal. O sea, ¿por qué tendría que estar esperando un proyecto? Y tú en septiembre estrenas, ¿qué tanto nos puedes dar de información? Bueno, les puedo contar que es el 94. O sea, les puedo contar como más o menos de qué trata. ¿Es película o es serie? Película. Ok, venga. Entonces trata de un niño que entra a una escuela nueva y se enamora de una niña. Y está muy chistosa. O sea, está muy chistosa. Es comedia. ¿Y tú eres la niña o tú eres la mala? No podemos decirlo. No, es que no soy la mala, pero tampoco soy la así. Pero bueno. Bien. Pues gracias. Gracias por la partida Jenga, por tolerar mis sabores de helados. Gracias por acompañarme a Cielo de Nitrógeno. Creo que nos hace falta más clases. Eso le queda claro. Pero no, mil gracias por invitarlos. Sí. Gracias a ustedes. Echamos muy buen cotorre en el coche. Aquí, este, Kanye West 2. Loreto se da alta rapea como si fuera de Atlanta. Qué locura. ¿Algo que quieran agregar? Carlos, ¿algo que quieras agregar? Absolutamente nada. Loreto, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias por invitarnos. Y que está delicioso. Nos pasamos súper padre. Ay, son unos tipazos. En serio, ey, se nota cuando educan bonito a unos niños. Y aquí es el caso. Esto ha sido todo en esta emisión de Ñameo Xavaganza con Loreto y Carlos Peralta. Talentos a observar. Seguramente los estaremos viendo en más proyectos. Gracias por aceptar. Ay, no, mil gracias a ti. Y, este, pues, hablen con su directora porque sí está así como que malinterpretó todo. Ay, pero luego va a ver el video y se le va a gustar. Suscríbanse y esas cosas. Ay, no, 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 no. Perdón que te traté de matar. Ya, y fue por el equipo. Perdón que te traté de hacer comer el agua de frijol con requesón. Ay, no, qué te pasa. ¿Nunca has visto este video como de cuate que lo asustan y le hace como así? Y dice, I'll kill you. No, no, no. No, no, no. No he even worried about it.